Saludos Warlords and Players, bienvenidos a Mew the War y a un nuevo tutorial. Soy MainCop y os voy a mostrar cómo pintar el tono de color pelirrojo para vuestras miniaturas. El pelirrojo es un tono de pelo muy interesante a la hora de pintarlo y que le podemos sacar bastante jugo. Podemos ir desde un rojo muy profundo con tonos vinos a un pelirrojo más hacia el naranja con esos tonos tipo zanahoria. E incluso podemos jugar metiéndole degradados con amarillo para que transformar ese pelirrojo en un amarillo con mechas. Se puede jugar mucho con el pelirrojo. Yo lo que voy a hacer en esta figura que tomo de ejemplo es pintar diferentes tonos haciendo un pequeño difuminado para que veáis cómo utilizar las diferentes escalas de color a la hora de que vosotros pintéis como queráis vuestra miniatura. También voy a añadir un pequeño toque y es cómo podemos hacer que parezca un pelirrojo teñido. Para aquellos que tengáis vuestros matadores ahí esperando ser pintados o sencillamente queráis dar esa impresión a la miniatura. Que realmente el pelo no es natural, que se lo ha teñido. Bueno, pues vamos a ver cómo destacar un poco las raíces para que así parezca que se vea el tono real del pelo original y luego lo que es el tono que se ha teñido. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es dar una capa base que nos ayude a trabajar con más facilidad el tono pelirrojo. En este caso vamos a buscar una capa base rojiza. Ahora, dependiendo de cómo queramos el tono final de ese pelirrojo, pues daremos una capa base rojiza bien oscura o una intermedia. En mi caso, como no quiero que sea muy oscuro, pues lo que voy a hacer es darle una capa intermedia. Me voy a aplicar con el Mephiston Red, es un tono que nos puede venir muy bien. Si queremos hacer una capa, bueno, pues más oscura, podemos usar bien el tono con red o quizás mezclar el Mephiston Red con algún tono marrón oscuro o incluso un azul, pero no pasarnos mucho porque nos iríamos a un morado. Esto es más que nada para ayudarnos a dar bien lo que es con facilidad el resto de tonos del pelo. Gracias por ver el video. Una vez hemos aplicado esta base que no necesitamos que cubra al 100%, es más que nada para que nos ayude en el siguiente tono de color que vamos a dar a que agarre bien y que, bueno, pues no se nos quede un tono sucio en lo que sería el pelirrojo. Ahora lo que vamos a hacer ahora sí de verdad vamos a empezar a darle ese tono pelirrojo. Aquí ya es como depende de cómo queráis vosotros las raíces. Si las queréis rojo oscuro, pues os recomiendo entonces que no tapéis mucho lo que son las partes profundas del esculpido que pueda tener el pelo que estáis trabajando. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar un tono como el Troll Slayer Orange, mezclarlo con el rojo, más o menos como un 70% de naranja, 30% de rojo. Y con eso, y en pasadas suaves, aprovechándonos del esculpido, vamos a empezar a alterar el color y añadirle esos primeros tonos pelirrojos. En este punto, en el tercer paso podríamos decir, tenemos otras dos opciones, o bien podemos crear un difuminado suave añadiendo un poco más del naranja que estamos usando a la mezcla que hemos realizado en el paso anterior y así creando poco a poco esa caída hacia el tono naranja, o bien lo que yo voy a hacer es pegar ya un salto muy brusco en el contraste y meterle el naranja directamente sin mezclar porque me interesa que tenga ese tono fuerte tipo zanahoria, por lo tanto necesitamos saltar la escala un poquito. Lo podéis hacer o bien con técnica de degradado, pegando un salto simplemente con unas pasadas suaves, o con la pintura bastante diluida y tratar que las capas entre este naranja puro y la mezcla anterior se mezclen un poquito, creando así ese efecto de luces tan bonito que podemos llegar a ver en algunos pelirrojos o incluso en trabajos de pelos teñidos bien realizados donde los contrastes del cambio de un tono a otro son bastante suaves y quedan bastante interesantes a lo que es la vista. Esto es como todo, ya es cuanto queréis trabajarlo y demás, así que ahora voy a meterle el Thrones Lion a saco y voy a crear ese salto rápido en la escala. Y ahora para el último punto en el pelirrojo lo que voy a hacer es añadirle un amarillo directamente para crear esas mechas finales, en este caso voy a trabajar con un iriel hielo, sería 50-50. La cosa es que hagamos unas pasadas muy suavecitas solo por aquellos puntos más o bien cercanos a la luz o directamente más al exterior porque son los que vamos a hacer que se denote más y crear un poquito de contraste entre las partes más oscuras hacia dentro del pelo y las partes más claras hacia afuera. En este caso, en esta miniatura que tiene el pelo con bastantes ondulaciones, en lo suyo sería aplicar un poco por aquí arriba y luego en lo que serían las puntas. Como punto y final a lo que es el tutorial, ¿cómo añadimos ese toque para que parezca que el pelo está teñido? Pues añadirle raíces. Es común que el pelo va creciendo y según va creciendo lo que crece es su pelo natural, no crece con el color teñido. Por lo tanto, siempre la parte teñida va a tenderse a alejarse de las raíces. Es la mejor manera de representar en nuestra miniatura, de manera realista, pues que tiene el pelo teñido. Esto viene muy bien para los matadores clásicos de Warhammer Fantasy. Por eso incluyo este pequeño tip del tema del pelo teñido en este tutorial, porque cualquiera que quiera pintar matadores va a buscar cómo pintar pelirrojos y por tanto aquí ya os añado esa información. La idea es que uséis el tono base original que tuviera el personaje que estáis pintando, negro, blanco, marrón, el color que sea. Y es lo que vamos a trabajar con ese tono de color, lo que sería directamente su tono base, lo que usáramos de base para pintar ese color, con lo que hemos hecho de base para este caso el pelirrojo. Por lo tanto, voy a meterme que esta chica tiene el pelo castaño, por lo tanto me voy a ir a un color tipo Steel Legion Draft, que lo voy a mezclar con lo que sería que usé para la base de la miniatura. Lo que tenemos que hacer es pintarlo únicamente en lo que serían las raíces del pelo, es decir, en el nacimiento del pelo. Buscar esa parte de la miniatura y pintar únicamente ahí. Ahora, desde ahí, desde el nacimiento del pelo, a extender ese tono de color que vamos a hacer ahora, hasta el punto que queramos nosotros representar cuánto se ha dejado el crecer el pelo sin haberselo teñido. Que eso ya es a elección vuestra. Y listo con este tutorial. Ya lo hemos acabado. Para el siguiente tutorial de pelo nos vamos a meter ya con algo más tipo futurista, bueno, futurista, más corte cyberpunk, con tonos de colores muy extravagantes, muy interesantes, que nos va a venir bien no solo para, bueno, pues para 40.000, lo podemos usar para bandas de necromunda, pues para la presión oscurra, para lo que sea, realmente os vale para lo que sea. Ese será el siguiente tutorial de cómo pintar colores de pelo. Espero que os haya gustado este. Os emplazo suscribiros si aún no lo estáis. Y si queréis echarme una mano con el canal, apoyarlo. Y a la vez, pues acceder a contenido exclusivo. Porque apoyar al canal significa que yo pueda invertir mucho más tiempo en él y por lo tanto traer mucho más contenido, pues no dudéis en visitar mi Patreon. Por aquí estará saliendo la indicación. Darle un buen vistazo que a lo mejor os puede interesar. Y listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a mis mecenas por todo su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!